Miren, barata la cortina, viva, está bonita. Ajá, ya andamos en el mercadito de Cojutepeque, pero este es el camino, la calle que va a dar a la plaza, aquí por donde está el guadalupano. Excepción esa dólar, dólar, excepción esa dólar. A mí me gusta esa clase de flores, de estas, mira. Ajá, no sé por qué me gustan esas, se las miro bien alegre, la girasol. Hombre, ya como pueden ver, ya el ambiente navideño se acerca, ya empezaron a vender los arbolitos, y ya también ahí andan vendiendo los plásticos para las mesas de navidad. Ya para que vayan alistando la bolsita ahí, allí alistando el cuchito para que lo vayan llenando para los regalitos navideños. Baratan las carteras a cinco. Ya las vio. Pero ya cuando se acerca, la que vale cinco es una, una pellita. Ahí están, miren. Pero pueden preguntar. No, pero ahí no. No se ve que tenga bastante. Vea. Y si no las que tengan, íbamos de la señora a comprar el resto. No, si aquí hay en todos lados. Si aquí en el rollo, si no tienen bastante, ¿no? Vea, tenemos todavía el día, va. Ya ve que nosotros trabajamos duro. Ahí está el Guadalupano, la clínica del Guadalupano. Mire ese vestido. Niña, llevo frijoles monos. Frijolitos monos, miren. Ya vamos a ver al ratito. Ahorita vamos de ida. No nos podemos ir cargando, llenando de carga. Que él regresa. A mí lo que me gusta es que a uno le dicen, mi amor, ¿no? Venga, mi amor. Venga, mi amor. ¿Quiere esto? Mire, amorcito. Y allá en la casa no le dicen así a uno. Allá no le dicen, mi amor, va. Vaya, muñecas. Obvio. Obvio, vio, vio. Así. Cuál de mola, camisa, la palda. Aquí andamos en el mercado de Cojutepeque, Cuscatlán. La palda, mira, te sale el estilo que está allá. Los pantalones, mi amor, es 10 dólares. 10 dólares los pantalones. Baratos están. Aquí también tienen pantalones. Es que les cuento que nosotros hemos venido a dar este recorrido. Estamos celebrando el cumpleaños de Margarita. Entonces, venimos a dar este paseo. Ajá. Porque ese, lo estamos haciendo, cumpliendo con, ese era el deseo de ella. De venir a caminar por esta plaza. Que dice que nunca había recorrido esta plaza. Ustedes le pueden creer. Y miren qué feliz más. Estamos bien felices aquí. Con todos los poderes. Porque aquí miramos de todos. Ahí estamos jugando nomás ese humor. Llegamos al lugar. Ya regresamos. Llegamos.